Amigas, amigos, me encuentro en uno de los lugares más emblemáticos, históricos, interesantes y de mucho atractivo para todos los hidrocalios o personas que no son de Aguascalientes el patronato de la Feria Nacional de San Marcos y me encuentro nada más ni nada menos que con uno de los personajes del momento uno de los que está llevando adelante todo esto que fue una feria expresa al parecer con quien está de regreso en uno de los puestos más interesantes y importantes para esta feria Paquín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, mira, con mucho trabajo aquí agradeciéndoles que nos den este espacio para poder platicar sobre la feria y bueno, saludando a todo tu auditorio Paquín, el desafío de armar una feria, tú regresas a este puesto que te había sido el año pasado, hace un par de años, ¿no? No, yo organicé la feria del 2017 y 2018, ya en la 19 ya no me tocó a mí, la 20 y 21 se suspendió hace tres años ¿Cómo fue el desafío de regresar a este lugar? Bueno, fue una invitación del señor gobernador, fue directamente una invitación, el señor gobernador me manda a llamar y donde pues platicando pues me pide que regrese al patronato y organicemos fueron las palabras así textuales que me dijo quiero que organicemos la mejor feria de la historia de Aguascalientes así, con esa puntualidad ¿En qué varía bajo tu visión Paquín que una feria sea mejor a otra? Bueno, yo creo que hay diferentes aspectos que hay que valorar diferentes elementos que hay que poner sobre la mesa para poder definir qué tan buena feria o qué tanto es mejor una feria que otra Yo creo que yo diría, primeramente son los espectáculos, los lugares que se ofrecen para disfrutar de la feria ya la Feria Nacional de San Marcos, te digo que tiene más de 1500 eventos y el 85% son gratis prácticamente toda la feria se maneja en un ámbito de gratuidad y son ya más de 1500 eventos en su totalidad entonces, esa variación de eventos, ese nivel y esa calidad de eventos pueden marcar el que una feria sea mejor que otra ese es por un lado, por otro, yo creo que la seguridad la seguridad, la tranquilidad que te brinde una feria en comparación a otra, también es un elemento de poderla calificar como mejor feria y yo creo que por último es precisamente esa identidad qué tanta identidad te da una organización de una feria y qué tanto no identidad o qué tan baja identidad te da otra feria yo creo que esta feria que vamos a organizar tiene elementos tremendamente de identidad elementos extraordinarios de identificación para el hidrocálido y yo creo que también para el feriante que viene de fuera ¿Cuáles son los desafíos, Paquín, a vencer en este 2022? a diferencia de otros años ¿Cuáles son los desafíos que se encuentra hoy en día, Paquín? al decir, tengo que vencer esto, tengo que fortalecer aquello yo creo que el primer punto es tener una feria de calidad un gran desafío y creo que lo logramos porque ya prácticamente la organización está terminada tener una feria y unos eventos de un nivel, de una calidad nunca antes visto uno dos, continuar con una feria segura insisto, lo comentaba ahorita es de esa evaluación que se puede dar de una mejor feria u otra pero yo creo que otro gran desafío es ofrecer la seguridad que merecen los feriantes una seguridad en la cual puedan estar caminando las familias puedan asistir y que se sientan y se transmita esa seguridad y el tercero, pues una responsabilidad los tiempos que hoy tenemos a raíz de estos elementos de sanidad y de salubridad y de una pandemia, pues hoy es un reto tener una gran responsabilidad El primer evento, por no decir el único que se ha visualizado en México de esta magnitud a desarrollarse después de todos estos años tan complicados de la pandemia No, creo que ya hubo otros creo que hay otros eventos que ya se realizaron de una concentración muy importante de asistentes hace dos semanas, entonces estuvo el carnaval de Mazatlán en donde en el evento inicial, en el primer evento le llaman ellos, creo que es el desfile de comparsas, algo así no, 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 no estoy muy entrado ni soy experto en temas de carnavales pero yo leí por ahí en donde hubo una concentración de 250 mil personas en ese primer evento entonces yo creo que ya ha habido otros eventos eventos que se han podido realizar y que bueno, se transitaron sin mayor problema la feria de León Guanajuato en enero la feria también ya se organizó, ya se presentó y bueno, ya poco a poco, creo yo, considero desde mi muy particular punto de vista que poco a poco ya el país comienza a regresar a su normalidad de la cual se vivía y se tenía hace dos años Tenemos, bueno, los andadores que tuvieron la remoderación inclusive ahí frente a la plaza de, a la monumental antes de que empiece la pandemia está todo configurado de una manera nueva se ve muy bonito se espera algún tipo de organización especial o cuidado especial de reglamentos se tiene pensado poner repuestos ¿Cuál va a ser la variedad que va a haber en este año respecto a años anteriores? Bueno, todo está muy bien organizado ya para esta feria esos lugares al que tú haces mención ahorita de esta esplanada que se encuentra entre la plaza monumental y el Hotel Fiesta Americana ese fue un proyecto de este sexenio fue un proyecto que se concretó con indicaciones muy precisas del señor gobernador de Martín Orozco para darle a la feria una mayor movilidad y al darle mayor movilidad le das más seguridad eso es un, van de la mano entonces esa esplanada se hizo con esa visión la otra esplanada que ya conocemos acá donde están los restaurantes bueno, también tenemos ese contexto que se hizo esa esplanada se concretó en el sexenio anterior y esta otra fue un proyecto de este sexenio y fue bien indicado y bien visualizado por el señor gobernador El tema de la seguridad en la feria es un tema que realmente es digno de estudio sociológico o demográfico de cómo es un ejemplo a nivel mundial que una feria que tiene tránsito 3, 4, 5, 6, hasta 8 millones de personas no tiene, tiene un saldo blanco vamos a llamarlo así es algo realmente extraño que ocurra eso y por suerte pasa eso pero crees que este año o cuál va a ser mejor dicho la pregunta cuál va a ser el operativo de seguridad que van a implementar para este año Un operativo en el cual están todas las corporaciones incluidas ya se han tenido al menos tres reuniones planeando, organizando esta seguridad esta estructura de seguridad todas las corporaciones forman parte de este gran operativo de seguridad el ejército, la guardia nacional, la policía estatal, la policía municipal, la fiscalía todas las corporaciones forman parte de este programa de seguridad de esta estructura y esta organización de seguridad y es lo que creo que nos da una tranquilidad en cuanto a la seguridad que vamos a tener pero hay otro elemento muy importante que hay que reconocerlo que es la gente la gente que viene, el feriante que viene es un, en su mayoría en su inmensa mayoría te lo podría decir es gente buena gente que viene a divertirse gente que convive con respeto con los otros feriantes y hay que darle hay que darle ese ese crédito a la gente que la gente se comporta bien que la gente se comporta adecuadamente que la gente viene a divertirse de una manera de una manera muy sana ¿sí? bueno hay elementos como quien viene y se toma su cervecita y se toma eso bueno, sin duda alguna es parte de en su generalidad pues es gente siente buena la isla San Marcos un espacio netamente familiar un espacio en el cual conviven las familias y aquí las explanadas que bueno es un poco más de de alegría más de alboroto mucha juventud pero que igual igual hay que darle el crédito a la gente que la gente sabe comportarse y la gente es gente buena y la gente sabe divertirse con con un respeto hacia los demás feriantes este año te toca estrenar como presidente del patronato en esta feria en lo que es la arena San Marcos ¿qué se espera en ese recinto o qué de espectacular se va a explotar ahí? bueno, la arena San Marcos no perdamos de vista que su principal objetivo es la charrería ¿sí? entonces el programa de charrería será lo más importante en la arena San Marcos y dentro de las tres semanas de feria habrá no sé tres, cuatro eventos eventos artísticos ¿sí? pero se conforma principalmente en la charrería las asociaciones de charros tienen ya un programa muy completo para presentar todos el abanico y las formas en la cual se nos representa la charrería Paquín ¿ha sido algún desafío en estos años que has estado a cargo de este puesto luchar contra el hecho de que existe un mito de que es la cantina más grande del mundo? bueno, eso es como bien lo dices es un mito este mote se lo debemos a Mario Moreno Cantiflas ¿ah sí? sí no sé si en los años ¿qué te puedo decir? no sé si en los años cincuentas principios de los sesentas no tengo exactamente la fecha Mario Moreno Cantiflas vino a la feria y ya cuando se iban por un reportero le hizo la pregunta ¿qué le pareció la feria de San Marcos? dijo es la cantina más grande del mundo y se nos quedó ahí yo te puedo decir que primero pues no conocen otras ferias que se den una asomadita Pamplona por ejemplo el tema yo te puedo decir que los puntos de venta en el que se vende alcohol llega al 30% de los puntos de venta 25% del total de puntos de venta de la feria el 75% de los puntos de venta no vende alcohol si se concentra mucho este tema aquí en las explanadas donde están los restaurantes pero vete vete a la expo industrial vete a la expo agroalimentaria vete a la expo hecho en Aguascalientes vete a la expo a la expo ganadera vete a toda la isla San Marcos y bueno pues beberás también otra faceta de lo que es la feria de San Marcos vete al ferial vete al concurso nacional de poesía vete al digo y te sigo diciendo digo la feria es mucho más que eso que nos dice entonces bien lo dijiste es un mito entonces esperamos que esto inicie con la cuenta regresiva que se espera aquí me imagino en la explanada en Jotapan y vas a estar subido arriba al escenario con Steve Aoki ahí empezando no Dios me libre te imaginé aventando pasteles de verdad sería bueno con Steve Aoki no 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 el señor se trae show un show de talla internacional nomás para que tengas una idea según me informan es un informe que me dan que el señor viene directamente viene a la cuenta regresiva y al siguiente día se va a Estados Unidos a otro concierto hacia ese nivel anda ese señor según me dicen no no soy experto en este tipo de música pero esa información que me dan de que el señor está rankeado en el quinto lugar a nivel mundial como DJ como DJ música electrónica entonces pues es un es un evento de primerísimo nivel de tipo mundial alguien por allí ponía en una de las redes un mensaje donde decía que hace unos meses estuvieron en Las Vegas y que estaban buscando boletos y no había salto out era el show de Steve Aoki dice aquí lo van a traer gratis dice entonces ese es el nivel el nivel de feria que vamos a tener pues mucha suerte el mejor de los deseos para ti tu equipo que sé que están trabajando mucho sé que que no se conoce mucho del labor que se hace adentro del patronato pero es realmente un labor titánico es un labor de mucha mucho corazón mucha entrega de parte de todos ustedes más allá de que son funcionarios públicos entregan mucho más a nivel familiar a nivel personal y sobre todo que te tocó agarrar la feria con poquito tiempo tuviste tres meses no dos meses cuánto tuviste arrancamos la organización de la feria el día 2 de enero nada de tiempo así que mucho éxito Paquín muchas gracias te quiero decir que como iniciamos prácticamente esta entrevista que las indicaciones del señor gobernador de Martín Orozco son muy precisas vamos a tener la mejor feria de la historia de Aguascalientes y así lo vamos a hacer el señor gobernador está dándonos todo el apoyo el señor gobernador está muy emocionado en poderle ofrecer una extraordinaria feria la mejor feria a los hidrocálidos y a todos sus visitantes entonces así vamos a entregar buenas cuentas y así va a ser pues aparte le toca a Feria en época electoral va a ser todo realmente una capirotada de emociones así es aprovecho para regalarte traigo mi libro se llama el buen gobernante lo estoy regalando amigos o conocidos a personas que hacen liderazgo en distintos grupos aprovecho para obsequiárselo es un libro que habla sobre valores en todas las órdenes de gobierno y mucha falta que nos hacen pues espero que te sirva y en algún momento me de tus comentarios con mucho gusto así lo haremos gracias gracias por tu espacio gracias por ponernos en contacto con tu auditorio gracias muy amable gracias